Era un 5 de enero de 1998 cuando el FC Barcelona visitó el elmántico de la ya extinta Unión Deportiva Salamanca. La noche de Reyes siempre fue una noche mágica, pero aquella noche sería una de las más especiales de la historia del club salmantino. Hoy, en Memorias del fútbol, recordamos al mítico Salamanca que remontó al Barça y que se convirtió en el matagigantes de la liga. La Unión Deportiva Salamanca apareció en la élite del fútbol español en los años 70. Debutó en primera en 1974 y realizó grandes temporadas donde rozó su clasificación para competiciones europeas. Los de Alessandro Tomé Bustillo Reza hicieron que Madrid y Barça mordieran el polvo en más de una ocasión frente a los charros, pero después de aquella época prodigiosa hubo que esperar más de una década para volver a ver al Salamanca en primera. En el verano de 1994 la Unión ascendió tras una histórica promoción donde goleó por 0-5 al Albacete y tras un descenso y otro ascenso en 1997 el Salamanca vivió una de las temporadas más épicas de su historia. Con el ya desaparecido Chechu Rojo en el banquillo firmaron una campaña con goleadas y remontadas increíbles, confirmándose como el matagigantes de la categoría y logrando una épica permanencia en la última jornada. Pero si hay una noche inolvidable de aquella temporada 97-98 para el Salamanca fue la noche de los Reyes Magos. Aquel día el elmántico adelantó la ilusión por los regalos por unas horas y vivía un partido inolvidable. Luis Vangal y su por entonces ayudante José Mourinho entrenaban a un Barça con estrellas rutilantes. Rivaldo, De La Peña, Giovanni, Luis Enrique o Figo comandaban un equipo que ya era campeón de invierno y que era líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Como cualquier recién ascendido el Salamanca luchaba por la permanencia y tras los resultados de la jornada 19 recibía a los culés en los puestos de descenso. Era decimonoveno con 17 puntos. El partido comenzó con muchas alternativas pero, como era de prever, fue el Barça quien se puso por delante en el marcador. Sonny Anderson adelantó al Barcelona en el minuto 12 después de un gran pase de Iván de la Peña, aunque los locales no cejaron en su empeño de buscar el empate. Sobre la media hora, Rivaldo rozó el segundo con un tiro libre que se estrelló en el palo y poco después Paulo Torres lo intentó en la meta contraria. El Barça perdonó el segundo con un remate bajo los palos de Giovanni que dio en el poste y, a pesar de ser superiores, los culés acabaron pagando su falta de puntería. Casi inmediatamente después, Hebs desvió un remate de Rogerio y, prácticamente a las puertas del descanso, el peruano Cegarra marcó el empate a uno con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios. En la segunda parte los de Van Gaal volvieron a comenzar con fuerza y Luis Enrique devolvió la ventaja al Barcelona tras finalizar una jugada iniciada por él mismo. Pauleta estuvo cerca de hacer el empate con un remate al lateral de la red y, minutos más tarde, Esteléa mantuvo con vida al Salamanca al detener un mano a mano frente a Anderson. El portero rumano evitó otro remate de falta desde la peña y, en el minuto 64, Chechu Rojo hizo su primer cambio. Rogerio dejaba a su puesto a César Brito, que en los minutos finales se convertiría en el protagonista del partido. En el ecuador de la segunda parte Giovanni aprovechaba un fallo defensivo para marcar el 1-3 y el Barcelona parecía encarrilar una nueva victoria. Luis Van Gaal parecía tranquilo hasta que a diez minutos del final Reisiger cometió un penalti que metió al Salamanca en el partido. César Brito transformó la pena máxima y Chechu Rojo introdujo a Silvani para buscar el gol del empate. Van Gaal respondió quitando a de la peña y reforzando la jugada con Fernando Couto pero el cambio no le pudo salir peor. 30 segundos después el Salamanca colgó un balón al área, Pablisis la bajó y, con un disparo seco, César Brito batía a Gels. El equipo Charro empataba en el 83 y en los minutos siguientes se desató la locura. Esteléa realizó otra milagrosa parada a Luis Enrique y, a tres minutos del final, Fernando Couto estrellaba un balón contra el travesaño. El rechazo le cayó al Salamanca que armó un contraataque precioso que acabó con una asistencia de tacón de César Brito y un remate cruzado del Kuki Silvani. El delantero argentino marcaba el 4-3 y el elmántico estallaba de alegría en una noche mágica que acabó con reparto de regalos. El Barça buscó el empate sin éxito y Luis Enrique y Lanna encendieron la mecha de una tangana que acabó con un puñetazo de Giovanni y una tarjeta roja a Taira que, precisamente, es de los que menos hizo. Rivaldo mandó a las nubes el último intento barcelonista y el Salamanca se hacía eterno en una noche de reyes inolvidable para la Unión Deportiva Salamanca. Aquella temporada los charros se ganaron la fama de matagigantes y acabaron salvando la categoría tras conseguir otras victorias de calado. Golearon 4-1 al Super Deport, 6-0 al Valencia y protagonizaron otro loco partido en el que ganaron 5-4 al Atlético de Madrid en una noche extraña donde Vieri marcó 4 goles y se fue a los vestuarios con derrota. Pese a todo el Salamanca se tuvo que ganar la permanencia en la última jornada, precisamente visitando a un Barcelona que ya era campeón de Liga. Con los culés de celebración y los salmantinos jugándose la vida, la Unión goleó al Barça por 1-4 en el Camp Nou gracias a los goles de Silvani, el doblete de Pauleta y otro tanto de César Brito. Por desgracia para la Unión, el sueño charro solo duró una campaña más y tras el descenso de 1999 la entidad entró en una espiral de deudas. En 2013 y con el club en segunda, un juez decretó su desaparición. Después de 90 años de historia y 12 temporadas en Primera División, el Mántico se quedaba huérfano y la ciudad se dividía entre dos clubes que trataban de heredar su legado. Unionistas y Salmantino vivieron su rivalidad en las catacumbas del fútbol español y una década después Unionistas está reviviendo las noches mágicas de fútbol en Salamanca gracias a la Copa del Rey. La ciudad sigue añorando los goles de la Unión pero guardará para siempre en el recuerdo aquella noche de Reyes de 1998 que quedará para las Memorias del Fútbol. Espero que os haya gustado este vídeo sobre uno de los clubes históricos del fútbol español. Darle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y recordar que en este vídeo que os comparto a continuación podréis ver el partido completo entre Salamanca y Barcelona, los 90 minutos con los comentarios de entonces. No te olvides de suscribirte a Memorias del Fútbol porque tenemos muchas historias que contar.